Atención los araucanos Amigas y amigos del departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Y las autoridades entregaron un balanza de la mercancía de contrabando incautada durante este reciente fin de semana por el Grupo Especial de Migración. Los artículos superan un valor comercial de 200 millones de pesos. Las autoridades entregaron un consolidado de todas las mercancías incautadas durante el fin de semana en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana. Realmente todas las autoridades comprometidas con ese tema de la lucha contra el contrabando, se han realizado aprehensiones en todo el departamento. Y lo que va corrido para el año 2018, llevamos un resultado de 205 millones de pesos en mercancías aprendidas entre las diferentes entidades. Hablamos de Armada, Ejército, Policía Nacional, nuestra División de Control Operativo de la Policía Fiscal Aduanera. Dentro de estos controles se han realizado aprehensiones por 5.900 galones de combustible. Hablamos de perecederos en una cantidad de 3 toneladas, entre ellas pescado, queso, pollo, carne en canal. También tenemos la aprehensión de 20 quinos aprendidos también por un valor de 6.910.000. Y realmente las cifras consolidadas hasta el momento nos arrojan más de 44.555 artículos aprendidos para el año 2018. La intervención se está realizando desde el pasado viernes en el municipio de Arauca. Se ha realizado una intervención con las diferentes autoridades este fin de semana, desde el día viernes hasta el día domingo, dando como resultado aprehensión importante en productos perecederos. Entre ellas tenemos 552 kilos de pescado, 496 kilogramos de naranja, 400 kilos de carne en canal, 328 kilos de maíz, 257 galones de combustible. También aprehensiones de pollo, aguacate, queso, plátano, cacao. Se realizaron aprehensiones también a tres vehículos automotores. Y tenemos aprehensión también por el fin de semana de un motor fuera de borda. La mercancía incautada es ilegal y que no cumplen con las condiciones sanitarias. Realmente mucha de esa mercancía es la que se encontraba a disposición y venta, obviamente no cumpliendo con las condiciones sanitarias establecidas, y así mismo ingresada de manera ilegal al departamento. Las operaciones se realizan en todo el departamento de Arauca. Estas aprehensiones se realizaron, el consolidado general, por los 205 millones en todo el departamento. Y estamos hablando de la intervención, fue en el sector del dique, el transcurso del fin de semana. Los operativos se han hecho en conjunto con todas las autoridades del departamento. Bueno, realmente esto ha sido una articulación de las diferentes entidades. Aquí no estamos hablando de la operatividad de un solo ente, sino que esto ha sido el conjunto de este tipo de reuniones precisamente y la planificación de todas y cada una de ellas. Los vehículos incautados son puestos a disposición del gobierno nacional. En el caso de los vehículos, estamos hablando que son vehículos que se quitan por contrabando. Procede precisamente la definición de la situación jurídica y los vehículos una vez pasada esta etapa quedarían a favor de la nación. Los productos perecederos son destruidos porque no son aptos para el consumo humano. Los cre育os paramétricos están cumplidos. Los travelled de Chilsfene. El Chil predisposito viene una animación, pero también se han actuar de alimentación jurídica y considerセミos su familia.